hola chicos vamos a empezar con el resumen hablando de patologías abdominales empezamos con estos casitos clínicos de patologías como el apéndice la apendicitis pues es el proceso inflamatorio del apéndice recordar que el apéndice tiene varias posiciones o sea este lo vamos a encontrar justamente en la puntita del ciego por debajo de la válvula ileocecal y vamos a tener una posición paracecal que se acomoda en la corredera retrocecal que está completamente por detrás una un par de colocaciones que son por delante y por detrás del ileo hay una que se dirige al promontorio o sea es decir hacia la línea media y atrás otra que se dirige hacia la línea media y abajo que es la pélvica y una subcecal en resumidas cuentas si se fijan es como un asterisco en pocas palabras el apéndice se puede acomodar donde él quiera y puede tener la longitud que él quiera y hacer lo que él quiere entonces cómo voy a diagnosticar una apendicitis por radiología principalmente muchachos pidan un ultrasonido eso es lo que vamos a hacer primero bueno ok lo primero siempre es la plaquita simple una radiografía simple este en mi pedestación y podemos encontrar un borramiento de la grasa del psoas una sasentinella un borramiento de la grasa periapendicular aunque ese no es un signo muy común esta es una pieza de un apéndice completamente inflamado y aquí les presento cómo se ve por ultrasonido fíjense aquí las dimensiones 10 milímetros 9 la número 1 que es esta de aquí nos marca 10 milímetros el punto de corte son 7 milímetros es decir a partir de 7 y empiezas a sospechar en apendicitis y este apéndice tiene 10 milímetros la medición número 2 que es esta de aquí nos da 9 la número 3 donde está la número 3 acá está la número 3 nos da 3 milímetros la número 4 nos da casi 4 milímetros qué significa esto que la punta del apéndice es la que está inflamada esta parte todavía no está inflamada entonces con que veamos la punta pendicular inflamada ya con eso hacemos el diagnóstico ven por qué es tan importante que pidamos un ultrasonido ese tipo de cosas no las vas a ver por placa simple aquí está la zona de transición del apéndice que tiene características normales hacia la que está dilatada le metemos un poquito de doppler color y se ve con una hiperemia importante incluso el líquido libre le metemos un a ver creo que aquí tengo otro miren aquí otra vez aquí tenemos el apéndice dilatado nos da 11 milímetros está muy por encima y tenemos líquido libre este es un ultrasonido ya vieron es un ultrasonido endocavitario transvaginal entonces por vía transvaginal alcanzaron a ver que el apéndice en este es un tipo de apéndice pélvico se fue hacia la pelvis le ponemos este power doppler que ese no se ve con rojo y azul sino con naranja y vemos una vez más el apéndice superinflamado líquido libre y mucha vascularidad aquí tenemos una radiografía simple lo que podemos ver aquí abajo es un protector bonadal veo la grasa pro peritoneal respetada veo mucha coprostasia en el colon ascendente y estoy viendo aquí un apendicolito si veo apendicolito también es un signo radiológico de altísima sensibilidad para apendicitis si se fijan la sombra del psoas aquí viene la sombra del psoas del lado izquierdo miren como se ve muy bonita del lado derecho no se alcanza a ver hay un borramiento de la sombra del psoas y ese es un signo también radiológico indirecto de apendicitis ahí está el apendicolito y se le hizo una tomografía a este paciente y ahí está el apendicolito y el apéndice miren que caprichosa forma tiene esta imagen que están viendo ustedes aquí es una comprobación por tomografía y este pues no la vas a ver en radiografía simple pero esto es lo que está pasando cuando tú ves esto mira que chulada y que chulada de universidad tenemos bueno aquí vamos a pausar vamos a pausar para pasar al siguiente tema ahora hablaremos de la cuestión de la obstrucción intestinal una obstrucción se va a dar por algo que físicamente pues oblitere tape detenga el físicamente mecánicamente el tránsito del intestino las etiologías pues pueden ser una hernia o sea como pueden ver aquí en el esquema tenemos un defecto de pared y si una asa intestinal se mete allí se encarcera entonces ya el tránsito normal no va a ser posible una invaginación como en este en donde un segmento del intestino se mete dentro del otro o sea de su segmento distal por decirlo así entonces ya no es posible o no permite una adecuada peristalsis y hay una oclusión en ese sitio un válvulo que podemos decirlo con palabras muy 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 sencillas como un nudo una pared intestinal que se debilitó o que se distendió de alguna manera y que giró sobre su propio eje y hay varios tipos de válvulos este menos probable pero también los cálculos biliares son causa y les platicaba yo aquella vez en clase que me ha tocado ver solamente un caso donde un cálculo biliar fue y se atoró en la válvula ileocecal y muy caprichoso porque pues no se atoró en el colédoco que mide 5 milímetros pero este sí fue y se atoró en la válvula ileocecal y la paciente la vimos por ultrasonido con una dilatación severa después le tomaron un TAC y en el TAC se vio el lito que de primera no sabíamos cuál era su origen y después yendo a ver hacia el hígado nos dimos cuenta que todavía traía algunos litos por ahí arriba fecalitos o cuerpos extraños como monedas que también podrían ocluir principalmente la válvula ileocecal ¿cuál es el cuadro clínico típico? pues es un vómito, dificultad para canalizar gases evacuar, obviamente dolor, sensación de plenitud, distensión lo vas a percutir y pues se oye timpánico y duele entonces esa es la clínica aquí tenemos el caso de una hernia inguinal encarcerada se preguntarán, bueno, aquí cuál es el hallazgo radiológico pues bueno, miren, les platico hay una dilatación de asas intestinales son asas de delgado recordarán que les platiqué que el grueso se ve básicamente en la periferia y tiene austras y el delgado es más central entonces todo este patrón de dilatación de asas es de una orientación central y miren, siguen, 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 siguen y voilà, aquí hay gas en el conducto inguinal entonces es una hernia inguinal izquierda encarcerada que ocasiona dilatación intestinal aquí tenemos estos hallazgos son, miren, vemos perfectamente bien el diafragma y por debajo del diafragma hay una enorme cantidad de gas entre el diafragma y el hígado entre el diafragma y el vaso de hecho aquí se ve la burbuja gástrica y pues es mucho gas, hay que estar libre miren acá también en este espacio por acá también estos hallazgos son más probables o esta dilatación intestinal que vemos aquí es más probable que sea debido a una perforación de viscera hueca este, hay un neumoperitoneo masivo es súper evidente por el gas libre que estamos viendo allí este, los espacios subfrénicos que son estos que les estoy señalando ¿qué más? también vemos aquí unos niveles hidroaéreos está muy dilatada y con sus niveles hidroaéreos que nos está hablando de que se detuvo la peristalsis en ese nivel de hecho aquí también vemos un nivel hidroaéreo fuera de una asa intestinal lo que nos habla de que hay un neumoperitoneo y además hay asitis otro dato importante es que no se ve gas distal este es otro caso de una dilatación intestinal vemos las válvulas coniventes aquí también se ven las válvulas coniventes otra vez es una un aumento de la ¿cómo se llama? del diámetro intestinal en el delgado y nótese por ejemplo aquí lo delgadito que se ve el colon fíjense como el colon está en la periferia y esto que es más central es el intestino delgado esta radiografía fue tomada con el paciente acostado como pueden ver aquí que dice supino y por eso no ven los niveles hidroaéreos no es porque no existan es porque está acostado vamos a ver este es el caso de una oclusión por un válvulo el diagrama nos muestra cómo es que se hacen las oclusiones por válvulo y miren este es un sigmoides redundante el de este diagrama gira sobre su propio eje se hace el nudito del globo y vean cómo hay un cambio de coloración porque también se compromete la vascularidad del meso y este este es el esquema y esta es la radiografía el signo del grano de café gigante y es básicamente eso una rotación sobre su propio eje de un asa que está dilatado me regreso al esquema y vemos la radiografía aquí está la rotación sobre su propio eje vemos la siguiente vamos a hablar ahora del híleo paralítico o híleo dinámico básicamente híleo es que no se mueve o sea tiene híleo pues es que no se está moviendo no hay peristalsis es una parálisis del intestino delgado y también puede ser por el colon qué es lo que te provoca un híleo una lo principal va a ser un un proceso inflamatorio un proceso inflamatorio que esté focal regional o generalizado va a provocar que el intestino adyacente se detenga por un reflejo este cómo lo vas a identificar pues no hay peristalsis hay dolor hay distensión hay vómitos o sea es muy parecido si se fijan a la cuestión de la de la oclusión porque al final de cuentas no se está moviendo el intestino entonces vean esta imagen es un estudio simple la radiografía simple de abdomen que está el paciente acostadito se le colocó una sonda de gastrostomía aquí en en el estómago entra por la piel es percutánea y se infla el globito y ahí se queda no es foley es una sonda de gastrostomía este y en este paciente pues hay un cuando les ponen una sonda de gastrostomía es porque son pacientes usualmente en coma entonces son pacientes en estado crítico y este es un hilo este pues paralítico un hilo reflejo vean la dilatación tanto de la periferia como del centro o sea aquí estamos con asas de delgado y con el colon dilatal esta es otra radiografía similar vean la tremenda dilatación de asas este en este caso central y también en la periferia entonces tenemos afectación del delgado y del grueso y aparte hay este signo que es el edema interasa una radiografía del año 97 ahí en nuestro hospital así se ve por tomografía ya en la en la tomografía vemos una vez más esta dilatación de asas intestinales noten los niveles hidroaéreos que ahora sí los podemos ver múltiples niveles hidroaéreos por esta falta de movilidad este paciente tiene además asitis que es esta cantidad de líquido que se ve aquí aquí se ven bien los riñones la aorta los pilares diafragmáticos parte de las glándulas suprarrenales y esta es la grasa este por el tipo de corte que es es grasa supramesocólica supramesocólica es porque está arriba del ángulo de traits y en un corte coronal así es como se va a ver que es básicamente como lo ves en la placa simple no ves los niveles pero ves las asas dilatadas la perforación intestinal pues es cuando una visera hueca pues sufre alguna solución de continuidad que atraviesa pues todas las capas de la pared entonces como tienen gas este gas se sale es una urgencia ahí están las causas probables de apendicitis diverticulitis las itis la gastritis con ulcera péptica en fin este cuadro clínico muy similar y esta perforación intestinal lo que va a hacer es que nos va a liberar gas que en una tomografía se va a ver en la parte más más superior perdón en una radiografía de tórax lo vamos a ver como un aire subdiafragmático y también se ve en una de abdomen como aire subdiafragmático recuerden que por eso cuando pidan radiografía de abdomen deben de ver el diafragma que no se los sacrifiquen recuerden que solo van a sacrificar el diafragma cuando ustedes quieren ver tracto urinario en el tracto urinario te interesa más la sínfisis del pubis para ver allá el área de la vejiga pero en un abdomen por esta es la razón esto es lo valioso de que tú veas los dos semidiafragmas ventana para pulmón para poder ver mejor el aire y miren aquí se ve el aire libre están las flechitas señalando el aire libre en cuanto a la litiasis pues bueno ya sabemos que los litos pues son cálculos bueno los litos y los cálculos son piedras ¿no? este son masas formadas por cristales este la mayor parte están compuestos de oxalato de calcio pero también hay de ácido úrico y esos tienen baja densidad radiológica recuerden ácido úrico son los de baja densidad radiológica si la litiasis es renal pues está ahí arriba en los cálices o en la pelvis ureteral pues está en el uretero y vesical en la vejiga también puede haber litiasis uretral uretral considerenla también como su dentro de su diagnóstico diferencial noten esta radiografía simple del tracto urinario en donde aquí está señalado el contorno del riñón y aquí está esta pequeña calcificación es un lito en un cáliz en un cáliz renal del tercio superior aquí tenemos una urografía excretora en donde vemos perfectamente bien un lito en la pelvis renal derecha vean la dilatación de los cálices de las pelvicillas miren como es lo normal todo delgadito todo bonito todo finito y vean aquí como está totalmente engrosado la oclusión está aquí abajo así se ve por ultrasonido este la corteza y la médula bueno en esta imagen no se logran ver bien pero son son los dos componentes del parénquima y el hilio renal el seno renal que contiene los vasos y el sistema colector en un ultrasonido se ve esta imagen que ven aquí redonda ecogénica perdón hiperecoica con una sombrita ese es un lito una imagen hiperecoica con una pequeña sombra así se ve así se ve por tomografía un lito y su dilatación del sistema colector esto básicamente aquí es como se debe de ver lo normal aunque aquí tiene un pequeño quiste cortical y esta es la dilatación del sistema colector por semejante roca en la unión ureteropiélica aquí tenemos otro caso en la tomografía se ve la piedrota el lito y es este punto el de la oclusión vean la dilatación que hay y posterior pues no hay dilatación una reconstrucción en MIP MIP maximum intensity projection en donde vemos la oclusión intestinal perdón ureteral con la dilatación preoclusiva la litiasis vesical lo podemos ver como esta imagen radiopaca en la vejiga este si se puede llenar la vejiga esto es con medio de contraste sin embargo al momento de la micción hay hay oclusión ¿verdad? de de la ureta y pues por eso el paciente no puede vaciar su vejiga ese es un sistograma miccional y esa es la roquita que tenía el paciente bueno este vamos a dejarle hasta aquí les voy a subir mañana ahorita este vamos a tener lo de las patologías abdominales y mañana les voy a subir el nuevo capítulo de repaso donde vamos a ver ya temas un poquito más cortos y va a tener más o menos esta duración pero con temas un poquito más más dinámicos este estaba este estaba como para dedicarle un capítulo de nuestro repaso suerte Gracias.